Mirá Mauricio, si te la vas a agarrar con los empresarios, empezá por tu viejo, porque los empresarios son un poder corporativo, pero de una fuerza que vos no tenés imaginada todavía. Vos creés que vos sos el capo de Tuti Gapi, con los empresarios perdés. Con Cristina la podés acorralar, a parril y lo podés meter en cana. Podés meter en cana a todos los perejiles que andan dando vueltas. Eso no te cabe la menor duda y podés meterle para el pedal al fondo. Pero con los empresarios yo creo que le erraste. Que le erraste y estás haciendo tu jugada más peligrosa. Yo te puedo asegurar que ahí perdés, porque todo el mundo, al primero, al primero que van a poner contra la pared, es a tu viejo. Y a vos, por supuesto, no te vas a escapar. Así que andá vos preparándote tu retirada, porque esta la perdés seguro. Vos no vas a meter en cana a los empresarios, porque ellos son un poder extraordinario, que son los que te pusieron a vos. O sea, el círculo rojo ese que tanta fanfarria hicieron y que nadie se supo quién eran, son estos que vos querés meter en cana ahora. Te puedo asegurar que te ponen la tapa. Estate preparado porque aquí sí que no hay tutía. Te apuraron y te mandaste, te fuiste de boca. Los jueces que vos tenés no son garantía para nada. Te van a hacer el cuatro, seguro. Y te lo dejamos con testimonio grabado, como los videos que estás mostrando ahora por TN. ¡Prepárate!